¡Hola chicas! ¿Cómo están? Gracias por estar aquí de nuevo, gracias por darle click a este video. El día de hoy tenemos un video un poco diferente para ustedes porque no vamos a pintar. El día de hoy quiero que... quiero llevármelas a hacer un tour, creo que así se dice. Quiero que me acompañen al antiguo lugar donde nosotros empezamos, El Osmar y yo, tanto como pareja como emprendedores. Bueno, empecé yo porque al principio era yo solita. Y quiero llevarlas también a la bodega para que la conozcan. Y al último venir aquí al taller, que también es nuestra casa. Construcción que hicimos, gracias a vender cerámica, gracias a nuestro trabajo. La verdad, si ustedes se dedican a esto y tienen un sueño así parecido de construir a su propio espacio, si ustedes rentan o viven ahí con algún familiar, pero quieren ya hacer lo suyo y ustedes están pintando muñequitos como nosotros, quiero decirles que sí se puede, que le echen muchas ganas porque la verdad se puede. Este es un trabajo súper noble, súper bonito y súper, súper bueno. O sea, si te sabes enfocar en esto, si sabes sacarle provecho a esto, vas a tener buenas ganancias y te vas a poder construir tu casa o comprarte, no sé, tu carrito, lo que tú quieras. Entonces, nosotros vivimos de esto, somos tres en mi familia, mi esposo, mi hija y yo. Y los tres vivimos de esto, gracias a Dios. El trabajo que tenemos es muy bueno y muy rentable, así que se los recomiendo mucho. Ya saben que en este canal subimos tutoriales para que ustedes aprendan. Les enseñamos algunas cositas que a lo mejor no están todavía en la plataforma. Así que si quieren ir a ver nuestros videos, pues vayan, aquí los espero. Pero el día de hoy quiero enseñarles cómo fue que empezamos, porque no todo, obviamente no todo se hace de la noche a la mañana. Y hay algo muy especial que me dijo una persona y me dijo, oye Marily, ¿por qué no subes tu historia a tu canal? A muchas, lo que, aparte de tu trabajo, lo que nos cautivó de ti. Pues eso, tu historia. Bien, y la verdad tiene razón, tiene razón y le voy a hacer caso. Así que el canal, aparte de tutoriales y de todo lo que nosotros hemos subido, también vamos a meter blogs, vamos a meter storylines, pequeños fragmentos de nuestra vida, que a lo mejor les sirvan a ustedes, a lo mejor todos los errores que nosotros cometimos, tanto como emprendedores, como pareja, como papás, como primerizos construyendo una casa, tal vez a ustedes les sirva, porque sí tuvimos muchos errores en todos esos ámbitos, tuvimos muchos errores, así que espero que les guste esta nueva configuración. Y sin más que decir, pues vámonos al lugar donde empezamos el Osmar y yo. Bueno, aquí le tuve que poner la voz así, porque había mucho ruido en casa de mi suegra, y no me iban a escuchar, pero bueno, este es el cuartito donde empezamos el Osmar y yo. Era la habitación del Osmar, en casa de mi suegra, aquí nos acomodamos. En ese lado teníamos la mesita con la que empecé a pintar, era una mesa pequeña que me regaló mi hermana. De este lado teníamos un mueble para poner la televisión y los juguetes de la Michelle. De este lado teníamos una cómoda, que de hecho todavía la tenemos ahí en la otra casa, ahorita la van a ver. Ay, miren, mi sobrina guarda las cositas que le regalo, qué linda. Y bueno, de este lado teníamos dos camas matrimoniales, que las juntamos porque la Michelle estaba muy chiquita y daba muchas vueltas cuando dormía, para que no se cayera, pues juntábamos dos camas. Y de este lado, como les digo, pintábamos, ahí estaba nuestra mesita en un ladito, abajo de la mesa poníamos las piezas, y abajo de la cama igual poníamos otras piezas, porque literal estábamos todos apretados. Nada, hemos quedado un pequeño espacio para caminar, pero así fue como empezamos. Esta que está aquí es la casa de una de mis cuñadas, ella nos la prestó para que no anduviéramos rentando. A pesar de eso, nos fuimos de mensos a rentar un tiempo, que bueno, eso ya se los contaré después. Pero bueno, después volvimos, así como dijera el chavo, vuelve el perro arrepentido. Pero bueno, volvimos y nos instalamos aquí, y aquí estamos todavía. Ya pronto, prontito nos vamos, pero aquí está la bodega y se las voy a enseñar. Miren, la casa cuando nosotros llegamos no tenía ventanas, no tenía puerta, no tenía baño, ni luz, ni nada. Nosotros le pusimos todo eso. Era una obra que quedó parada, abandonada, y bueno, nosotros la hicimos habitable, y aquí nos quedamos un tiempito, un tiempote, ya varios añitos. Pero en una de esas, una de las perras rompió el mosquitero, y le tuvimos que poner esa, esa sabana, no tiene mucho. Y bueno, aquí, en este cuarto era donde pintábamos. Al principio ya empecé con una mesita ya pegada, casi pegada a la pared, pero después cuando el Osmar ya empezó a pintar conmigo, nos pusimos aquí. Aquí teníamos una mesa, un tablón más grande, y allá una chiquita, esa que está ahí. Y bueno, aquí de aquel lado pintaba yo, de este lado pintaba el Osmar. Si tengo fotos, se las voy a poner aquí por el video. Y bueno, allá están mis, mis guacalitos, esos guacales. También este, han estado conmigo en varias casas donde nos fuimos a rentar. Y qué aguantadores son, eh, la verdad. Se han mojado, se han humedecido, y ahí siguen de pie. Y ese es el primer stand que el Osmar me regaló en uno de mis cumpleaños. Me acuerdo que nunca podía llenarlo, siempre, nada más a lo mucho, que llenaba dos repisas. Pero bueno, ahora ya se llena un poco más. Aquí era donde pintábamos anteriormente. Este cuarto, pues también lo invadimos de cerámica. Por ahí cerámica. Aquí está nuestro refri, que tiene añales ese refri, y no se descompone, gracias a Dios. Allá está una estufita, que es donde el Osmar cocinaba. Ahorita ya no cocina ahí. Bueno, de repente cuando se va el gas allá en la otra casa, pues ya viene para acá. Y aquí, pues, la casa es más bodega que casa, porque aquí nada más llegamos a dormir. Aquí tengo el domo donde se me secan las tazas. Están terminando de secar algunas, por ahí más. Y cajas y libros de Michelle. Entrando a este otro cuarto, hay más cerámica, más cajas. Algunas cajas están todavía sin desempacar. Están llenas de mercancía que no hemos sacado. Y que ya sabemos qué es, y a lo mejor todavía no se están, y por eso no las hemos sacado. Pero está súper lleno. Vean. Varias piezas. Por todos lados. Aquí hay más que sacó el Osmar. Bueno, no les quito el periódico porque estaba furado para terminar un pedido. En esta mesa es donde laqueo las piezas cuando les toca, a las piezas que les toca aerosol. Por allá hay más cajas de piezas. Por allá hay piezas que pedí, que me gustaron, pero que no he pintado. Por aquí hay otras, los angelitos. Los tengo desde hace varios años, como tres años. Me los traje de Cuernavaca en un viaje que fui. Allá a donde nace la cerámica. De verdad, esa historia también se los tengo que subir porque estuvo muy chido. Me acuerdo que llevaba un celular todo viejo. Y que me dio coraje porque no pude grabar casi nada. Pero tengo todo todavía en mi cabeza. Y se los voy a contar antes de que se me olvide. Porque a mí se me van olvidando pequeños fragmentos de mi vida. Por ahí hay más cerámica, más cerámica. Aquí tengo la secadora. Si ustedes ya vieron mis otros videos, saben para qué es esta secadora. Por ahí tenemos cascos viejos. Bueno, ese rojo está nuevo, pero ya no le queda a mi hija. Entonces ya se quedó ahí. El otro era de los Mar, pero creo que ya está roto. Y pues eso es lo que hay aquí. Aquí hay más cerámica. Y bueno, esta es la bodega. Vamos a pasar al cuarto. Como pueden ver, son cuatro cuartos. La casa cuenta con cuatro cuartos. O cuatro espacios. No sé cómo llamarlo. Y los tres están invadidos de cerámica, de material, de periódico, de cajas, etc. Y solamente uno es el que ocupamos nosotros para dormir. La verdad que hice limpiar, pero no me dio tiempo. Así que más ahí me dio que le hice al cuento. Pero bueno, este es nuestro cuarto. Nuestro humilde cuartito. Está así chiquito. Al entrar tenemos esa bolsa de ropa que me acaba de heredar mi hermana. Mi hermana siempre me hereda ropa. Que ya no le queda o que ya no quiere ponerse, me la hereda. Y yo con mucho gusto se la recibo. Porque la verdad ahorita no puedo gastar en ropa. Así que ahí ya tengo un poco de ropa nueva para mí. Después tenemos este tocador que tiene mil años con nosotros. Desde que yo llegué con el Osmar, lo tenía el Osmar. Y sigue de pie. Es madera buena porque la verdad como todo aquí se ha mojado. Y sigue de pie. Porque esta casa desafortunadamente pues se filtra. Se filtra bastante cuando llueve. Pero bueno, gracias a Dios todo sigue. Todo sigue de pie. Pues aquí pues cosas básicas de nosotras. Que la verdad, híjole. No me gusta comprar tantas cosas porque pues está súper chiquito. Y luego así chiquito se hace un desastre. A duras penas y se mantiene así acomodadito. Por aquí hay pastillas que hace poco se informó la Michelle. La llevamos al doctor. Y pues después está nuestra camita. Que está acomodada así porque nosotros dormimos así. No dormimos así porque ya no cabemos. La Michelle ya está muy grande. Entonces tenemos que dormir así. Y bueno, salen un poco nuestras patas del colchón. Pero ya pronto vamos a tener nuestra nueva casa. Nuestro nuevo cuarto. Y ya vamos a dormir rico. Por ahora hay que seguir aguantando en este. Después tenemos esta casita que le hicimos a la Michelle. Y los Marcel armó con tubos de PVC. Y yo la había forrado con tela. Pero la tela se mojó. La antigua que la había puesto. Y ya después me dio mucha flojera volverla a hacer. Así que le puse una tela ahí encima. Le puse foquito. Se ve muy bonita. Bueno, ahorita están todos desacomodados. Pero en la noche que lo prende se ve bonita. Ahí tiene ya sus juguetes. Y pues aquí hay una mesita. La laptop. Cositas de Michelle. El agua. El chile para las aburitas. Este es un ventanal. Le pusimos estas cosas porque entra mucha, mucha luz. Y la verdad cuando nos venimos para acá. Y que todavía es de día. Que logramos acabar temprano o así. Me molesta mucho que haya luz. Quiero que esté oscuro. Y le pusimos eso porque no he comprado. Cortinas. No quiero comprar cortinas. Porque las que vaya yo a comprar aquí. No le quedan a las ventanas que tenemos en la casa. Así que me tengo que esperar. Me tengo que esperar. Y bueno, aquí hay otro mueble. Este es una cómoda. Que es de cedro. Igual. Y esos nuestros padres compraban puros muebles. Súper buenos. Súper carísimos. Pero la verdad duran un buen. Un buen. Este cedro. Este está cómoda. No sé cuántos años tiene. Pero bueno. Yo tengo con el Osmar nueve años. Más los años que vivió este mueble en casa de mi mamá. Pues sí. Sí. Más de una década ya tiene. Nada más se zafó aquí la puertecita. Y no la hemos arreglado. Pero de ahí en fuera el mueble está entero. Les voy a mencionar que ese mueble y esta cama. Me las traje yo de casa de mi mamá. Cuando me vine a vivir con el Osmar. Pero me las vendió. No me las regaló. Me las vendió. Me dijo mamá. Ah, pues te quieres ir a vivir. Bueno. Compra tus cositas. Porque yo no te voy a regalar nada. Y yo. Bueno madre. A ver. ¿Cuánto me lo va a dar? No me acuerdo en cuánto me los dio. Pero sí. Sí me acuerdo que me vendió. Tanto la cama como la cómoda. Y no me acuerdo si también un ventilador. Pero. A lo mejor ese me lo regaló. Pero no. La cama y la cómoda sí me lo vendió. Por aquí tengo. Un regalito que me hizo mi hija. Cuando estaba en el kinder. Que cuido y atesoro mucho. Hay mucho polvo aquí. Miren este. Ahí. Está bien bonito. Me lo hizo en su kinder. Con cartón. Con esas cositas que traen los casilleros de huevo. Nuestra foto. Siempre. Siempre lo voy a guardar. Yo sé que ustedes también guardan sus cosas. Sus trabajos de sus hijos del kinder. Entonces van a guardar por toda la vida. Igual tengo una carpeta llena de sus dibujos que hacía ella antes. Y bueno. Eso es todo lo que tenemos aquí en el cuarto. Ahora sí nos vamos al taller. Así se ve ahorita la parte de atrás de la casa. Todavía no la repellamos. Y no la pintamos. Eso será ya. Ya después cuando ya vivamos aquí. Ya con más calma. Por ahora. Estamos concentrados en terminar. Lo que es. Pues adentro. En amueblarlo para ya. Pasarnos a vivir aquí. Ya estar un poco más cómodos. Y entrando por este lado. Pues tenemos la cocina del Osmar. Que es esta. La verdad está súper súper bonita. La mandamos a hacer al gusto del Osmar. Al color del Osmar. A él le gustan mucho los colores así serios. Negros, blancos, gris. Y pues. Esta es su cocina perfecta de él. Aquí él va a cocinar. Yo no cocino. El que cocina es el Osmar. Y bueno. Aquí nos va a hacer unas. Unas comidas bien sabrosas. Vean. Está muy bonito. Muy bonito. Después tenemos por aquí. Pues este es un pasillo. Y este va a ser nuestro cuarto. Nuestro nito de amor. Ahorita. Pues está así. No lo quise limpiar. Porque ahí hay como. Cositas. Materiales. Del Osmar. Y de la persona que va a venir a hacer un trabajo. Entonces no quiero. No quiero mover nada. Que ahora sí pierdo algo. Entonces así lo dejo mejor. Este es nuestro cuarto. Está chiquito. Creo que está. Igual de pequeño. Que en el que estamos ahorita. O quizás un poquito más grande. Pero. Vamos a hacer algo bien chido aquí. Algo muy chido. Algo. Algo especial. Algo. Fuera de lo común. Fuera de lo común. Ya después. Cuando ya esté hecho. Les voy a hacer otro. Room tour. Ya con el Osmar. Para que vean cómo va a quedar. Va a quedar súper bonito. La verdad. Estamos muy contentos. Porque ya. Ya merito. Ya. Ya estamos a nada. De pasarnos para acá. Y. Me da mucha alegría. Y mucha emoción. Así que por el momento. Está así vacío. Voy a guardar este fragmento. De video. Para cuando ya esté. Todo puesto. Y hacer un TikTok. Así bien chingón. Después seguimos. Sigue el pasillo. Y esta es la puerta. Que nos lleva al taller. Rosita. Con su carita de cuchi. Y esta es la puerta. Que nos lleva. Al baño. Este es nuestro bañito. Iguales. Pues la verdad. De. De este lado para acá. Todo lo ha escogido el Osmar. Porque ese fue la cuerda. Que tuvimos. De este lado para allá. Que es el taller. Todo lo escojo yo. Todo es a mi gusto. Entonces. Pues. De este lado para acá. Siempre van a ver todo. O gris. O blanco. O negro. Y de este lado para allá. Todo en rosa. Como ya saben. Y bueno. Este es el baño del Osmar. El gusto del Osmar. Entrando. Pues tenemos este lavabo. Que está muy bonito. Lo consiguió Osmar. En Mercado Libre. Chiquito. Es un baño súper. Súper chiquito. Cuando. Les suba. Esa historia. De cómo construimos. En nuestra casa. Les voy a decir algo. Que la verdad. Cuando ustedes construyen la suya. Tienen que saberlo. Porque cometimos muchos errores. Muchos errores. En nuestra construcción. Y bueno. Ojalá. Ojalá. Ojalá les sirvan nuestros. Nuestras cagadas. Que hicimos. Después tenemos este. Este espejo. Que lo mandamos a hacer. A la medida. Aquí están mis coches cepillos. Que los más se enoja. Cada vez que los ve. Porque. Dice que no quiere nada. De cochinito aquí. Nada de cochinito aquí. Porque. Pierde su elegancia. Después de nuestro mueblecito. Que los más lo mandó a hacer. Igual con un cartinquero. A su gusto. Sus colores. Pues ahí están las cosas. La pasta. El antibacterial. Mis cositas del. Para el cabello. Los terramar. La verdad. Salen muy buenos productos. Están muy buenos esos productos. Ya tenía cabello su porfero. Ya me lo iba a cortar. Pero esos productos. Los salvaron. Después. Pues tenemos. Esta cosa. Para echar el porfé. El WC. Nuestro. Este para bañarnos. Y pues aquí está. La regadera. Batallamos muchísimo. Con esa regadera. La verdad. Y pues ya. Todas nuestras cositas. Vamos con el taller. Cuando entramos de este lado. Pues. Lo primero que vemos. Es la coche puerta. Está súper bonita. Esta la hice con. Foamy. Adhesivo. Pega súper bien. No se cae. Ahí si quieren hacer la suya. Foamy. Adhesivo. Yo lo consigo. Aquí en una tienda. Que se llama Parisina. O Moda Telas. Bueno. De frente. Lo que vemos es esto. Este es uno de los exhibidores. Allá está el otro. Y allá arriba está. El otro. Volteando de este lado. Lo que vemos. Pues es. Mi silla. Que ya está toda pelada. Ya la voy a mandar a tapizar. Mi carrito de pinturas. Y la mesa. En la que trabajamos. Esa es la mesa en la que trabajamos ahorita. Ya después. Vamos a mandar a hacer un. Un estudio. Allá. Allá. Ya quiero. Ya quiero de verdad vivir aquí. Para poder seguirle metiendo a mi taller. Porque le faltan muchísimas cosas. Pero por mientras. Se los voy a mostrar así. Tenemos un pan. Ahí que nunca puede faltar el pan. Después. Si nos vamos para acá. Este es el lado del Osnard. Esta es su silla. Que se la acabo de comprar. Está súper bonita. Está súper cómoda. Y el color. Pues ya saben. No gris. Con blanco. Especialmente para él. Por aquí les voy a dejar algunas fotos. Hace poco fue su cumpleaños. Y le gustó mucho. Le gustó mucho su regalo. De este lado pinta él. Tiene su carrito de pinturas. Su cesto de basura. Yo tengo mi cesto de basura. En forma de cochinito. Obviamente. Después. Ah. Pues está este exhibidor. Que es así. Está súper grande. Este ha sido el más caro de todos. Pero está muy bonito. Me falta llenarlo. Me falta ponerle otras repisas. Porque se ve muy vacío. Muy pelón. Y pues ahí. En los cajones. Guardamos todo lo que es. Material. Tenemos basurita. Cosas. Propeles. Muchos materiales. Después está. Este otro exhibidor. Ese sí se ve un poco más lleno. Tenemos esas cosas. Esas piezas. Allí abajo tenemos. Un reguero. Y un cochinero. Allí abajo tenemos. Estas cajas. Tienen mercancía. Que. Pues se quedó aquí. Que ya no ocupó allá. Y pintura que nos sobró. De ahora que pintamos el interior de la casa. Por aquí tengo este mueblecito. Que la verdad. No creo que lo ocupe aquí. Entonces. Voy a ver si alguien lo necesita. Que se lo lleve. Y de este lado tengo mi cochinero. Mi coche colección. Tengo mis cositas. Ahí que. Algunas que me he comprado. Algunas que me han regalado. Algunas de la Michelle. Eso es lo que tenemos ahí. Tengo algo en mente para este espacio. Porque no quiero que se desperdicie ningún espacio. Entonces. Ya cuando esté todo lo van a ver. Igual para este. Este lugarcito. Tengo algo en mente. Que va a quedar muy chingón. Todavía no lo tengo claro. Pero. Sé que va a quedar muy chingón. Con la ayuda de. De algún experto. Esto lo hicimos así. Para aprovechar este espacio. Y hacer ese exhibidor. Ese sí ya lo había yo visto en mi cabeza. Desde la construcción. Por eso. Mi papá. Le puso una losita a este. Mi papá fue el encargado de la construcción. Él es maestro al bañil. Y él fue el encargado de todo esto. Para algo aquí. Porque yo estoy segura. De que la mayoría de gente piensa. De que. Porque lo hizo mi papá. Significa que me salió gratis. Y la verdad es que no. O sea. Mi papá lo hizo. Pero mi papá vive de esto. No es de que mi papá. Ay sea millonario. Y nada más es albañil por joven. No. Mi papá. Trabaja de albañil. Es maestro al bañil. Y vive de su trabajo. Todavía vive de su trabajo. Y. Obviamente yo no le iba a decir. Papá. Hazme mi casa. Pero no te voy a pagar. No porque sea tu familiar. O sea. Tu papá. Vas a abusar de esa persona. Tienes que pagarle. Su trabajo. Porque su trabajo vale. Y no debes de ser un ojete agarrado. Así que. Para los que piensan de que no me cobró. Chicas. Todo esto. Se pagó. Nada. Nada es de gratis en esta vida. Así que. Bueno. Nada más quería aclarar ese punto. Una de las ventajas que tuvimos. Al ser de que mi papá lo construyó. Pues fue de que lo iba haciendo a nuestro ritmo. No. No es de que nosotros ya teníamos el dinero ahí todo junto y acumulado. Y dijimos. Ay. Vamos a construir ya todo de jalón. ¿No? Todo esto se fue haciendo poquito a poco. Cacho a cachito. Entonces. Mi papá era de que venía a trabajar un tiempecito. Y después lo descansábamos. Pues ya se iba a trabajar a otro lado. Y así. Entonces esa fue una de las ventajas de que lo haya hecho él. Y aparte pues de que lo hizo a mi gusto. Y aparte. Pues imagínense que bonito siento yo. De poder decir mi papá. Fue el encargado de la construcción de mi casa. O de que él pueda decir. Yo hice la casa de mi hija. O sea se siente muy muy bonito la verdad. Muy bonito. Muestro este exhibidor que está aquí arriba. Este es de puro vidrio. Y espejo. Este lo hizo un chico de aquí de. Del puerto. Trabaja muy muy bien. Todas las fotos y videos que tenía. De cuando él hizo ese mueble. Los perdí con mi antiguo celular. Así que. No creo que les pueda poner ninguno. Pero si tengo alguna foto por ahí. Pues se las pongo. Esta es una caricatura que me mandó a hacer mi esposo. Ay. Hace un tiempo. Y. Está muy muy bonita. La mandó a hacer. Y la mandó a pintar. Para que no se quedara solo en boceto aquí. Aquí me la puso. Me la regaló. Me encanta. Está muy bonita. Y. Pues ahí siguen las. Unas escaleras. Quedan al segundo piso. Segundo piso que todavía no se. No está. Todavía no lo construimos. Porque. Y yo. Ay. Apenas estamos acabando con este. Una vez que ya acabamos con este. Pues ya. Ya vamos con el de arriba. Más. Más con calma. Pero bueno. Así. Así estamos ahorita. Este es el taller ahorita. Así se ve desde aquí arriba. Es muy cómodo. Muy acogedor. Se me olvidó prender las luces. Y pues. A mí me faltó enseñarles este lado. De este lado tengo. Pues. Este mueblecito. Que igual me lo hizo el chico del. Del exhibidor de vidrio. Era un espacio. Que. Que daba de la escalera. Él le puso esa división de ahí. Para que diera vista allá. Y acá. Y le hice estas repisitas. Que me sirven para poner ahí mis. Mis cosas. Tengo un reguero que. Ya necesito que alguien me ayude a organizarlo. Porque no podemos solos. Y bueno. Aquí tengo otras. Otras cositas. Este es el carrito de. Este carrito me lo fabricó el Osmar. Con tubos de PVC. Y canastitas de prichos. Está muy curioso. Ahí meté sus cintas ahora. Porque. Se le cayeron las rueditas. Y ya no sirve para el carrito de pinturas. Pero ahí. Se lo puse para que ponga sus cosas de empacar. Ahí tengo yo esos dos organizadores. Que son muy útiles. Ahí tengo mis cositas guardadas. Y otras cosas. Mis sellos. Y aquí. Híjole. Aquí nos pusimos a. Acumular piezas que llegaron defectuosas. Ya las tengo que sacar. Porque estorban ahí. Y esta africana. Es de un curso que tomé. De vitro mosaico. Y no la he podido terminar. Y ya la tengo que terminar pronto. Va a quedar súper chida. Igual tengo. Algo en mente para ese espacio. Para este en general. Porque va a ser como un estudio. Pero. Cuesta una lana. Entonces. Primero tenemos que terminar. De amoblar la recámara. Para que ya podamos vivir aquí. Tenemos que comprar nuestro refri. Igual para que ya podamos cocinar aquí. Y ya es lo último que nos falta. Ya de ahí voy a poder seguir metiéndole aquí al taller. Como les digo. Falta. El estudio de ahí. Porque ahorita. Pues estamos pintando aquí. Pero no nos vamos a quedar aquí todo el tiempo. Porque. Aquí. En esa pared. Voy a poner otro exhibidor. Y aquí donde está el muro. Igual. Pienso poner. Un mueble. Un mueble. Así tipo isla. Y allá. Va. Falta. En el descanso. Falta. Falta un sillón. Falta la tele. La pantalla. La estación de café. Faltan muchas cosas. Que. Híjole. Sí. Sí. Cuesta. Cuesta una lana. Y les quiero dar. Les quiero decir algo. Todo esto. Ya tiene que. Aproximadamente. Tres años. Tres años. Y algo. Que tenemos construyendo. No es fácil. Nada es fácil. Si todo fuera fácil. Todo el mundo lo haría. Pero no es fácil. Hay que. Hacer sacrificios. Hay que trabajar mucho. Hay que apretarse el cinturón. Para no gastar en cosas innecesarias. Si de verdad quieres construir algo. Comprarte algo. Tienes que hacer sacrificios. Dejarte gastar en tonterías. ¿Quieren que les cuente más a fondo. Cómo fue que lo logramos. Que lo estamos logrando. Porque todavía como les digo. Falta mucho. Pues denle like a este video. Y se lo subo después. Y bueno. Con esto acabamos. El día de hoy. Les voy a dejar aquí. Una toma bonita del taller. Para que lo vean. Más. Más mejor. Dijera. Y bueno. Espero que les haya gustado. Espero que. Se hayan motivado. Aunque sea un poquito. La intención es. Es esa. Motivarlos. Y. Mostrarles que se puede. Se puede. Todo esto. Se puede. Ya vieron cómo. Y dónde empezamos. Y ahorita. Dónde estamos. Y todavía lo que falta. Entonces. No se desanimen. Todos vamos. A nuestro propio ritmo. No. No estén viendo relojes ajenos. O sea. Concéntrense en ustedes. Enfóquense en ustedes. Pónganse una meta. Y. Esa meta. Divídanla. En metas pequeñas. Porque sí. O sea. Uno. Planea. Cuando nosotros empezamos. Planeamos. Ay. Vamos a construir. Bueno. Ya toda la casa. ¿Cuánto es el presupuesto? No. Uy. Tantos miles. No tenemos tantos miles. Entonces. Esa meta. Esa cantidad. La dividimos. En cantidades pequeñas. Y así. Poco a poco. Íbamos cumpliendo. Llegando a la primera cantidad. Llegando a la segunda cantidad. Y así. Poco a poco. Fue que llegamos. A la gran meta. Ahorita ya estamos. Casi en la última cantidad. Y miren. O sea. El tiempo pasa. Como dices. Lo hagas. O no lo hagas. El tiempo pasa. De todas formas. Entonces. Si tú quieres. Hacer algo. Deja de pensarlo. Y empieza a actuar. ¿Sale? Bueno. Eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si es así. Por favor. Denle like. Si te gusta este tipo de contenido. O los tutoriales. Etcétera. Suscríbete. A este canal. Activa la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise. En cuanto subamos un nuevo video. Y. Pues nada. Tengo dos videos pendientes. Todavía ya en la compu. Que voy a subir. Así que. Activen su campanita. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en un próximo. Bye. Chau. Chau.